¡Niña! ¡Ahorita vas a ver! ¡Su hija! Ivana, ¿otra vez? ¡Ve para instarte a la escuela! ¡Hola! Señorita, una disculpa, ¿viene por el empleo? ¿Empleo? Sí, vengo por el empleo Excelente, el empleo es de empleada doméstica, sería tiempo completo, aquí puede comer, aquí puede vivir Ofrecemos todas las prestaciones de ley, ¿qué le parece? Y por la niña no se preocupe, yo me encargo Me parece excelente Muy bien, ¿quiere conocer la casa? Sí Adelante Sí, como podrás ver es todo un desastre, me gustaría que empezaras con el primer piso Llevaré a la niña a la escuela y yo iré al trabajo, nos vemos en la cena ¿Y tu nombre es? Jacqueline Mucho gusto Jacqueline, bienvenida Con permiso Si supiera que ni la lavadora es una sala Chamba es chamba, no tengo donde vivir Jabón para manos Mi esposo Mi esposo Mi esposo Mi esposo Mi espuno Mi esposo Mi esposo Mi esposo Más Mi esposo Cuídalo Que moderna Por si acaso Que poquito durará Así que tú eres la nueva muchacha Si, mucho gusto Mi papá me dijo que me hicieras algo de comer Claro, ahorita te preparo algo riquísimo Que cochina Que haces Pues te estoy dando de comer Sí, bien para comer Pues eso te quita el hambre, ¿no? Ándale, siéntate Muy bien Te pongo jugo Jacqueline Sí, patrón Hola Te quería preguntar, ¿no te causó ningún problema Ivana? No Se portó muy bien Qué bueno ¿Te gustaría cenar o un té? Sí, claro Sí, claro Todo suyo Y cuando fue banal con la tarea, la hizo Sí, estuvo un poquito complicado pero Lo hizo Qué bueno Nunca has tomado té, ¿verdad? La verdad es que no No te preocupes No, a todo el mundo le gusta Así no se sirve Papá Papá Quiero hablar contigo A solas Ah, sí, no se preocupen Yo Me voy ¿Qué pasa, mi amor? Papá, esa muchacha es una tonta y cochina Que deja las envolturas de las papitas Escondidas en el sillón Y aparte de comer Me hizo cereal con leche Yo, yo me lo podía hacer Ivana, Jacqueline es la cuarta mujer que viene en menos de un año Entre las que no da la talla y las que tú corres Ayúdame, por favor, ¿sí? Necesito que la casa esté limpia Y sé muy bien que extrañas a mamá Yo también Necesito la ayuda Si tú lo dices A ver si me aguanta Hey, hablo muy en serio, señorita Estoy jugando, papi Oye, mira la hora Es hora de ir a la cama Buenas noches Buenas noches, te amo Tengo que echarle más ganas No pienso regresar a la calle de nuevo Gracias, tengo una Vaya suerte con esta ¿Qué tal? Sorpresa Wow, se va muy bien Bueno, provecho Gracias ¿Y qué les parece el desayuno? Uff, estuvieron deliciosas Me encantó Muchas gracias Ahora iré a lavar melocetas Compromiso ¿Quieres que te diga cuál es el desayuno favorito de mi papi? Claro que sí, dime Las tortas de huevo Ivana, muchas gracias Mañana mismo se los preparo En un momento está listo el desayuno Ya casi Y listo Aquí tiene, tardé un poquito, pero le va a encantar Se ve muy bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya creen Ya creen Volví a decirte, pero no me gusta para nada el huevo Ay No te preocupes, con un café será suficiente Lo siento mucho patrón, de verdad no sabía, pero no vuelve a pasar No te preocupes Te veo en el carro, ¿sí? Con permiso Le voy a ir Los demás Y te dinamay No te preocupes No te preocupes A ver Pero te preocupes No te preocupes No te preocupes Ya llegué Hola patrón Ahorita le sirvo la cena Ivana ya cenó y ya está dormida ¿Está todo bien? Sí, perdone Problemas en casa como siempre Oye, con toda confianza decir lo que tú necesites Estoy muy agradecido por todo lo que has hecho Por nosotros y por esta casa ¿Te ayudo? Sí Ivana, ya te dije, déjale correr, te vas a lastimar No me importa, no me importa, no me importa Bárbara Ivana, ¿cuántas veces te he dicho que no correte? Es por la casa No, lo siento mucho, no fue Ivana Es que estaba limpiando y sin querer tropecé De verdad, lo siento tanto No te preocupes, haré una llamada Seguro tengo una copia del documento Sí, lo siento ¿Por qué me ayudaste? Ivana, te contaré algo Cuando yo estaba pequeña, quizá un poquito más que tú Igual perdí a mi mamá Y de verdad entiendo por lo que estás pasando Pero Te tengo una sorpresa Te va a encantar ¿Dónde la conseguiste? Era mi foto favorita ¿Ya ves? Tengo poderes Gracias, Jacqueline Sí, tenía copia de los Ivana, recordar que hoy es jueves de cine Sí, papá ¿Puede ir Jacqueline con nosotros? No, 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 no No se preocupen por mí, de verdad Pues a mí me encantaría, no sé a ella Ándale, di que sí Está bien ¿Vamos? ¿Vamos? Mi amor, a la hora se lo sientes y luego a la cama Sí, papá Buenas noches Bueno, gracias Jacqueline Te quiero agradecer por acompañarnos al cine Y por todo lo que has hecho por Ivana De verdad has traído un brillo a esta casa Yo también estoy feliz de estar aquí Buenas noches Buenas noches ¿Sorpresa? ¿Me perdí de algo? Bueno, esta vez quise ser yo quien preparara la cena Tal vez no lo sepas, pero a mí me gusta cocinar ¿E Ivana? La dejé con sus abuelos y ella dormirá ya esta noche ¿Y a qué se debe esta sorpresa? Ven, toma asiento y te muestro Raquelín En estos meses jamás imaginé que llegaría este momento Te has convertido no solo en la mujer que nos ayuda en la casa Sino con quien me gustaría formalizar algo Me encanta la manera en que lidias con Ivana Y cómo te convertiste en su mejor amiga Y de verdad me gustaría que formaras parte de esta familia Claro Si tú así lo deseas Adán, me gustas desde el primer día Y nada me haría más feliz que formar parte de esta increíble familia ¿En serio? Sí No sabes lo feliz que me haces Sé que no puedo suplir a su mamá Pero seré la mejor versión de mí para ella